Si te confías, lo que más quieres puede acabar contigo. Han llamado del banco. Van a quitarte el barco. Tengo una oferta de trabajo. Mucha pasta. ¿Qué puedo hacer por usted? Te ofrezco 100.000 euros por llevarme a nadar con el gran tiburón blanco fuera de la jaula. Nadar con tiburones es poner al límite tu valor, ¿no? Hagámoslo. ¿Estás segura de esto? Hagamos que ese dinero valga la pena. Aquí es donde están los grandes, ¿no? Todo irá bien. ¡Venga, qué es lo que pasa! ¿Por qué te pones así? Porque le has garantizado que haría algo que ni yo misma sabía si podría hacer.